Cabecita loca Cabecita loca Me quedaría contigo el resto de mi día Tú me haces tanta falta como comer pan La luna y las estrellas yo te regalaría Y cambiar la sonrisa a una carcajada Contigo paso el día, ni más de distraída Mi corazón latente siempre quiere más Te instalas en mi almohada si me pillas distraída Y yo te sigo el juego de jugar al tristrán Que sí, que sí, que sí, que me gusta tu mirada Que sí, que sí, que sí, que siempre quiero más Que sí, que sí, que sí, que cuando te embalas Prefiero yo tenerte antes que rezar Que sí, que sí, que sí, que se me abre el hambre Y tú no te decides a quererme más Mira lo que te digo si tú te la ves de alambre Que me pincha el alma, solo tengo una para regalar Me quedaría contigo el resto de mi día Pero es que me enamoro y ya no sé parar Me embalo poco a poco, me sale de dentro Me refiero y no te toco, no te veo, no estás Que sí, que sí, que sí, que me gusta tu mirada Que sí, que sí, que sí, que siempre quiero más Que sí, que sí, que sí, que cuando te embalas Prefiero yo tenerte antes que rezar Que sí, que sí, que sí, que se me abre el hambre Y tú no te decides a quererme más Mira lo que te digo si tú te la ves de alambre Se me pincha el alma, solo tengo una Solo tengo una para regalar Y solo tengo una para regalar Se me pincha el alma, solo tengo una Solo tengo una para regalarte Y solo tengo una para regalar Sártela, que no te quedas macho Y solo tengo una para regalarte Y solo tengo una para regalar Que sí, que sí, que sí, que sí, que me gusta tu mirada Y solo tengo una para regalar Y solo tengo una para regalar Y ya lo que te digo si tú te la ves de alambre Y solo tengo una para regalar Y ya lo que te digo si tú te la ves de alambre Gracias por ver el video.